No podía dormir por las noches, me sentía atormentada por un espíritu inmundo y todo era por estar alejada de Dios. A veces la gente dice, Pastor, Dios es malo, ¿por qué me pasa esto a mí? No, Dios no es malo, nosotros somos los malos que nos alejamos de su presencia y queremos vivir como a nosotros nos parece. O también vamos a la iglesia una vez, cada tanto, cuando me acuerdo, voy a la iglesia como si fuera un amuleto y no sirve de nada. Dios quiere que podamos entregar nuestro corazón y que nuestro corazón sea transformado por Dios. Y yo me encontraba como ese hombre, yo me encontraba en la oscuridad, yo sentía que no podía dormir por las noches, sentía que me ahorcaban por las noches. Lo cuento como testimonio, tenía ataques de pánico, ataques de fobia, no quería contarle a nadie lo que me pasaba porque yo digo, si le cuento a alguien lo que me pasa, me van a tratar de locas, posiblemente me interna en un bloqueo. Sentía voces, no podía dormir, es horrible estar así. Qué feo es encontrarse en esa situación. Pero cuando me acerqué al Señor, cuando empecé a buscarle su presencia, Él no solamente me hizo libre, sino que me hizo feliz. Por eso cuando tú vienes al Señor, Él no solamente te va a hacer libre, sino que vas a tener la felicidad del Señor, solo con la Dios mujer, a poder disfrutar. Y encima le dio esta cosita. Qué regalito. Qué regalito, eh. Pero me acuerdo que vivíamos, habíamos comprado una casa aquí, en Androge, que éramos jovencitos, no sé, 21, ¿no? 21 años y ahí éramos pastores, a un chanel, a drogé hermoso, la camioneta, último modelo. Pero nos faltaba Dios. ¿Cuánto dicen, amen? Y a la pastora le empezó a agarrar esos ataques de pánico, de pánico, de pánico. Y la casa que habíamos comprado estaba embrujada. ¿Cuánto dicen, amen? Para que lo entienda bien, o llámenlo como quieran, espalichada, ensuegrada, o póngale el nombre que usted quiera. ¿Cuánto vivieron en alguna casa que estaba embrujada? Madre, vámonos, ¿qué es embrujada? A ver, le voy a tirar algunos tips para que ustedes tiremosle los dos. Por ejemplo, me sentaba a mirar la tele y de repente el control ahí y cambiaba. De Telefea, Canal 13. De Canal 13 a Canal 2. ¿No qué pasa? ¿No te gusta la de tu programa? ¿Qué me va a perder? De repente la luz, uno estaba, aprendía, caminaba a cuatro pasos, ¡pam! Se apagaba. Volvía, la volvía a aprender, ¡ah! Seis pasos, se apagaba. ¿Me estaba jodiendo? ¿Está bien? Ese no lo preguntaba. Seis pasos, se apagaba. Entonces, había un montón de cosas que sucedían que uno se daba cuenta que había algo raro en esa casa y no era bueno. ¿A cuánto le pasó eso, hermanito? Levántela, ¿eh? ¿Era lo demás lo que le pasó? ¿Dónde vive usted? ¿El de Inglaterra? ¿O qué vive con Jesús? ¿Qué más pasaba en esa casa? A mí personalmente me atacaba con pesadillas, sueños muy feos, horribles. Cada día que quería ir a dormir era una tortura porque no sabía con qué me iba a encontrar. Pesadillas tremendas. Así empezó todo, con pesadillas. Sentía pasos, veía sombras. ¿Y si no me miraba que no puedo dormir? Bueno, ¿verdad? Sí. Dormí porque dormía bien. Mirame, mirame. Cuando estaba a los dos segundos yo estaba redormido. Dejaba la luz prendida, no quería dormir en la oscuridad. Tenía el terror de dormir en la oscuridad. Tenía que dormir con la luz prendida. Y yo no puedo dormir en esa época tan nervioso. ¿Cuánto dormía nervioso? Le va a entrar a una mosca y a ella le abría el ojo. Tenía que cerrar todo, apagar todo. Y ella, por lo que le estaba atacando, no quería apagar la luz. ¿Cuánto dices? Nada más. O sea que nos estaban volviendo locos. El diablo la volvía loca a ella. Ella me volvía loco a mí. Y yo me volvía loco a los vecinos. ¿Cuánto dices? Nada más. Porque es así. Es una cadena, ¿verdad? Cuando uno está mal, le dice, se la agarra conmigo. El diablo le dice, ahí le conmigo. Yo con alguien le tengo que descargar. ¿Cuánto dices a ver? Entonces después, iba mal al trabajo, iba mal a todos lados. Entonces, esa influencia satánica había comenzado a traer maldición. Y yo, de repente, no sé, el ventilador, prendíamos al ventilador, explotaba. Y llamamos a un pastor. Congregamos, le decimos, pastor, pastor puede venir, porque hay algo raro en esta casa. Vino el pastor, y al fondo de la casa, dice, yo siento algo raro por aquí, por este lugar. Digo, sí, hace poco vino mi suegra, estaba acá sentada. Dame el mejor sonido, Edwin, lo metiste para ver. Me decía, algo raro siento por aquí. Digo, bueno, no sé, la verdad yo me lo pago y no veo más nada. ¿Ustedes lo dicen? Gloria a Dios. Llamamos a una vigilia, camarada. Llamamos a los hermanitos, digo, vamos a hacer una vigilia, porque acá hay un demonio que lo tiene en podril. Siempre la tele cambiaba, la luz se apagaba, se explotaba esto. Trajeron una guitarra, no me olvidó todo. Pero los hermanos arrancaron con toda la fe. Arrancamos, 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 arrancamos los colos y... A ver, hermano, que se va y todo maldició. Él se lo metió, él se lo metió, él se lo metió, él se lo metió, él, la hermanita aplaudía. Se cortó la luz, el doctor va tirado, se lo está corriendo. ¿Cuándo es la vez? Se le acabó la fe. ¡Ahhh! No sabía para dónde salir corriendo. ¿Cuándo se le hambre? Tranquilo, siga, tocando la guitarra o qué tal, que se tiene que ir. Total. Teníamos miedo. Aparte del ministerio que iba cuando era de liberación. Volvimos a poner la luz, seguimos tocando, seguimos tocando. Al otro día, de acuerdo que tenía un equipo de música, digamos, y puse una adoración y empecé a adorar, adorar, y en un momento le digo, diálogo, me tenés jodido, ¡FUERA! Andaba allí, el equipo de música. Me explotó el equipo y digo, no. Es mi equipo, no. Ahí ya quería agarrar las copetas. Quería agarrar los tiros, no, no. Ya te estaba saliendo caro, este buen hijo. Sí, me salía calísimo, me quemaba todo. Y yo tenía una copeta, y me levantaba a la madrugada, y la buscaba. ¿Verdad, dónde estás? ¿Te acordás que decían? ¡Esta casa la compré yo! ¡Así te pidas, que más de acá! Y yo le dije, ¡Aparecete, te bajo! Ya lo sabía que hacer. ¿Cuándo dicen, ah, ven? Y me la agarré con los vecinos. Los vecinos de al lado, que eran arecristas, budistas, se juntaban dos veces por semana, tocaban unas campanitas, ¡Bin, bini, 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 bini! Y se grababan de la mano, se veía, porque era un cerco, era un cerco donde, era la casa de dos familiares, y era un cerco verde, no había paredón entre casa y casa, no solamente árboles, dos tupidos. ¿Eh? Mi doctrina, eso. Yo veía que se juntaban, le dije, ¡Aaah! Sí, te manifestaste a vos también. ¡Hola! Tocándonos, como el... ¡Aaah! Me agarró el diablo. Digo, ¡Esto debe ser! Digo, que trae el sodemón. Pasé la cospeta. Me fui a traer la libautrina, pasé el caño así de lavado. Digo, ¡Ey! Te volvió por el caño. ¡Ey! ¡Ah, no, paraba! Ahí pararon. ¡Pero si no te vas, te matamos los majores! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, Pum! Y se fueron. Los trenes se vayan, a los dos meses se mudaron. Algo nos reaplaban, hermanos. Pensaba que haganlo de una manera, otro no estamos. ¿Cuándo se fue? Porque ahora en ese mundo va a haber más Dijo Dios, gracias, de imperación El susto es que se pegaron, metieron la casa y se murieron Seguían los demonios, seguían Nos volvíamos locos, hermano ¿Locos? ¿Cuándo le pasó eso en su casa, hermano? Levanta la mano, ¿ven? No le pasó nunca de volverse loco en la casa Y un día entro Y escucho que una silla se mueve sola ¿Ve? Le digo, debe estar mi esposa No estaba Dios, sos vos otra vez Ahí me respondió ¿Cuánto me llenaba? Dios, me tenés podrido Había una ladera allí Y todo lo que había arriba de la ladera Se casó todo No siento así, soy yo Son machos, te la aguantás Me tiró así, ¡pam! Y caminó, se ve que el bicharrajo caminó La camilla se abrió, hermano Y empezó el agua ¡Shh! Estoy diciendo, yo estás guapo acá todo ¿Cuánto dicen a mí? Y en ese momento dije Bueno, no te lo toques el apecho Pero estaba loco, igual no me importaba Estaba tan sacado al verla sufrir a ella Yo estaba mal por vos Que por si no te lo toques Y no podía dormir No podía dormir, según usted A la larga, la corta Cuando hacemos el paredón Y sacamos la limustrina Así enterrada una brujería Así una copa Llena de porquerías adentro Llena de una poca O sea, qué sé yo, cartas Y fotos de viejos de hace 80.000 años Le digo, con que vivía Saqué hijo bestiado ¡Vaya! Lo saqué Esperé que pase el basurero Se lo di Y se fue A partir de ese día Nunca más, hermano Sentimos nada Fue en el mismo lugar Donde el pastor me dijo Siento algo malo ¿Cuánto saben que tenemos un Dios Que siempre la alarma a la corta Traerá la liberación Traerá la liberación Pantan y aplausos a los que amaron La liberación ¡A la lucha! ¡Que vives! ¡Que vives! Grito a mí y amén